En medio de un gran ambiente, este viernes 4 de agosto, a primera hora, se puso en marcha la edición 2023 del Rally Coahuila 1000. La Plaza Mayor de Torreón fue sede de la salida controlada para las dos modalidades, misma que tuvo su banderazo con el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, acompañado de autoridades locales y estatales. Los del Rally de Competencia iniciaron a las 6 y media horas, aunque su arranque oficial fue en el Ejido Coyote, para dirigirse en primera instancia a Parras de la Fuente, y luego terminar la etapa en Cuatro Ciénegas. En cuanto a la ruta turística, salieron una hora después del mismo lugar, ya con los rayos del sol pegando a plomo en la ciudad. Tanto Riquelme Solís como el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, cada uno en sus unidades y con sus respectivos acompañantes. También iniciaron su trayecto en esta modalidad recreativa que llegará y dormirá en Parras de la Fuente, tanto el Rally como la ruta turística. Saldrán mañana a primera hora, tanto de Cuatro Ciénegas como Parras de la Fuente, rumbo al centro de convenciones de Torreón, donde se ubicará la meta. El domingo por la mañana en el Cristo de las NOAS, se verificará la ceremonia de premiación.